Tenemos un nuevo videoclip de Nicki Nicole No sé qué pasó anoche que todo el mundo, o uno de todo el mundo Que Lavi y Nicki sacan... O sea, voy a sacar uno detrás de otro Tiene mi alma, es el vídeo nuevo de Nicki Nicole Me pongo los casquitos Ya sabéis que tengo que parar de vez en cuando Por el tema del copyright Vamos allá En 3, 2, 1, ya Bueno, empieza con ese tono así un poco más relajado Dot 17 Dura el videoclip Y un triángulo Triángulo que imagino que representará el alma ¿No? El triángulo siempre, el invertido representa la femenina Y este Representa lo masculino Esta parte aquí Como le ha metido ese efecto tipo... Ay, tiene un nombre, no me acuerdo Bueno, tiene un nombre Que te mete la voz principal, los del fondo Pero tipo máquina Uuuh, el instrumental Que suena tipo Resident Evil, tío Qué bueno Es que me encanta el efecto que le mete a la voz Porque te mete la principal Y las otras de fondo Buah Y con el instrumental Que todo, todo, todo encaja Y luego El videoclip en rojo Que indica peligro Con el instrumental de fondo Que es como Ese sonido de Resident Evil ¿No? De saber que va a parecer el monstruo Tío, qué bueno Esta parte, tío Cómo cambia el instrumental otra vez Tí, tú, tú, tú Haces el ni, 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 ni Pero no, pero hace el tu, tu, tu Tío, tú, tú, tú De fondo, mira aquí Uuuuh Mira Es que esto que hacen así Bueno, nosotros hemos visto Que este es el signo de Rock Nation Otros dicen que sí Es el signo de los Illuminati, ¿no? Pero es lo que he dicho Esto representa lo masculino Y esto lo femenino Esta parte con los violines Es ni, 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 ni Y luego la gente Que la está rodeando Que imagino que es como Que viene a Robarle el alma Aquí realmente se ve Se ve como una angustia A ver si esto es lo que está representando En la psicología De Niki ¿No? Cómo se encuentra psicológicamente Uuuuh O sea, qué tema, tío Qué tema Es como Más experimental O quizá De lo que yo he escuchado De Niki Como más serio Buah Es que esto Sí O sea, lo tengo clarísimo Esto representa Un estado emocional Que tiene ella Mira El corazón Míralo El corazón Que le late aquí Es que bueno El videoclip Qué bueno Mira Otro triángulo Otro triángulo Encerrada En una cabaña Hostia Yo necesito Explicación De esto A ver A ver Hay explicación de esto La necesito La necesito Vale, lo que estoy viendo Es que ella puso Hoy videoclip De Tiene mi alma La canción que hizo Que Alma tenga un sentido La canción que abre Este concepto Y que hizo Que yo pueda conectar Con ustedes Más allá de la música Entonces ¿Se refiere al fandom? Bueno, yo lo que veo Es una Niki más oscura Una Niki más conceptual Una Niki más madura Tiene mi alma En la canción Que cierra su disco Alma Imagino No sé si una forma De cerrar Una era Y ella habla aquí Especialmente De dependencia emocional Yo no había escuchado El disco de Niki Ya sabéis que en el canal Hace poquito Compecé a recenar A álbums Esto salió antes Y no me gana vida Para escucharlo todo Entonces Tiene mi alma Es un single conceptual Un single emocional De dependencia Obviamente Que me hace ver A una Niki más madura Y eso me gusta mucho Vamos a ver Después de esto Qué es lo que viene Porque yo imagino Que esta será su forma De cerrar una era Pero bueno Ya venimos A vosotros ¿Qué os ha parecido? El videoclip De Tienes mi alma Como siempre Lo dejáis acá abajo En comentarios O en mis redes sociales Para que me sigáis También por ahí Y nos vemos chicos En otro vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!